La Unión Europea anunció sanciones al mayor productor mundial de diamantes. El bloque añadió el miércoles al grupo estatal ruso Alrosa y a su director general a su lista negra de entidades y personalidades sujetas a las sanciones a raíz de la invasión de Ucrania. Las medidas esencialmente prevén la congelación de activos y la prohibición de entrada en la Unión Europea. Según el bloque, Alrosa, que produce el 90% de los diamantes rusos, es una parte importante de un sector económico que proporciona ingresos sustanciales al gobierno. Las sanciones relativas a los diamantes naturales y sintéticos y las joyas entraron en vigor el 1 de enero. En tanto, las impuestas a los diamantes rusos tallados en terceros países entrarán en vigor en septiembre. Este es el duodécimo paquete de sanciones del bloque europeo desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. El gobierno de Moscú es acusado de financiar parte de su guerra contra Kiev mediante el lucrativo comercio de diamantes, que mueve entre 4.000 y 5.000 millones de dólares cada año.